Hola Makers, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo ejercicio reto perteneciente al curso actual que llevamos de robótica con arduino de manera básica. Entonces, manos a la obra. Este ejercicio reto pertenece a la clase número 18 que deben realizarlo en un máximo de 48 horas desde que esté visible el video en el canal. Y lo que deben realizar es básicamente lo siguiente. Hay que mostrar los datos de la humedad y temperatura en Fahrenheit obtenidas por el sensor DHT. Pueden utilizar un DHT22 o también si gustan un DHT11. Posteriormente, se tiene que imprimir por la pantalla LCD el valor de la luminosidad en porcentaje en la primera fila y en la segunda fila el porcentaje del nivel de agua sensado por el sensor de agua. Y para finalizar, también se imprime los valores obtenidos por el MQ3, tanto la señal del valor analógico como el porcentaje de alcohol detectado en la pantalla LCD. Cada uno de estos datos se debe mostrar a razón de 3 segundos. Estas son las variables de uso que debemos utilizar para que su ejercicio pueda ser calificado y puedan acceder al siguiente 10%. Entonces, dichas variables están acá en la descripción del video para que las puedan simplemente copiar y pegar en el IDE de Arduino y empiecen a realizar la solución del ejercicio. Entonces, vamos a pasar a mostrar las pruebas de funcionamiento de dicho ejercicio. Para empezar, este es el circuito ya montado, donde tenemos una placa Arduino Uno conectado con un sensor de nivel de agua, un vasito de agua para poder hacer las pruebas respectivas. Voy a utilizar alcohol en gel para poder sensar los valores del MQ3, el sensor de luz que va a ir trabajando a través de esta tapa para poder ver la luminosidad del ambiente y con la tapa para ver oscuridad. Después, tengo igual aquí un sensor de temperatura que es un DHT22. Pueden utilizar si gustan el 11 para sus pruebas y para finalizar, todos los datos se van a mostrar a través de la pantalla LCD. A razón de 3 segundos cada uno de los datos. Entonces, vamos a pasar a hacer la conexión y realizar nuestra primera prueba. Para empezar, acá tenemos la temperatura y humedad, temperatura en Fahrenheit, y me da una luminosidad del 72% y nivel del agua del 4%. Lectura del MQ y el gas en porcentaje. Nuevamente, ¿no? Luminosidad, nivel y la lectura del MQ y su gas. Entonces, voy a pasar primero a utilizar esta pequeña tapa conectándolo dentro del sensor. Ahorita me da un valor de 42% y ese 42% va a bajar la luminosidad ahora al 9%. Tengo la lectura del MQ. Vamos a ver si sigue bajando. Ahí está, el 4%. La voy a desconectar y vamos a verificar que haya ese cambio. Ahora, la siguiente prueba consiste en verificar el valor de este sensor de nivel de agua. Actualmente, me da un valor de un 6%. Lo voy a ingresar. Vamos a ir verificando. 49% lo voy a ingresar más adentro. Y ahora vamos a ver el nuevo nivel que está en un 66%, ¿no? Como va cambiando. Entonces, lo voy a dejar en ese lugar. Y por último, vamos a hacer la prueba para el MQ. Entonces, acá ya tengo un poco de alcohol en gel. Y este alcohol en gel lo vamos a poner sobre el sensor. Y vamos a verificar. Actualmente me muestra un 50%. Y en lo que va detectando, vamos a ver el nuevo cambio del sensor de alcohol. Ya ha llegado a su 89% y su lectura de 725. Es básicamente así como debe funcionar este ejercicio reto. Entonces, mucha suerte. Manos a la obra.